El grito es el grito de todas las mujeres virgenes ¿No le quieres que se encuentre? Por haberse mochado con los tamales Parrys ¿No le quieres que te encuentres? Felicidades compadre Podemos saludarte también para Chiquirín ¿No le quieres que se encuentre? Que casi no lo vemos Año con año Felicidades Vamos a ver, vamos a ver esta noche Hasta las 6 de la mañana Ustedes, ojalá volvamos aquí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Amén ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! ¡ entry-torés! ¡Song, pero no hacemos Конечно! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a pasar el señor Y el señor Señoras y señores En el mundo de la presentación Medio en el piano Al pianista Al pianista Al pianista Vamos a bailar Vamos a gozar hasta que el cuerpo aguante Hasta las seis de la mañana Más o menos Nos vamos antes